Mi nombre es Jesús Martín Bravo Conca, tengo 21 años de edad. Mi récord es de 9 peleas, 7 ganadas por knockout y 2 a decisión. Mi carrera de boxeo la comencé a los 10 años. Primero comencé en el colegio. Comencé a pelear interescolares, quedé campeón. Y hasta el día de hoy sigo en mi carrera, que es el boxeo. Amateur, tengo hasta ahorita el récord de 74 peleas. He sido campeón nacional 7 veces. Siempre, hasta ahorita, sueño o no, es llegar a ser campeón mundial. Mi hijo, cuando ya cumplió más o menos el año, año y medio, que iba a las peleas a verme o en los entrenamientos, agarraba y a cada rato decía pum, pum, pum. Y cuando le preguntaba así en la tele, cuando pongo las peleas, digo, ¿quién está peleando ahí? Papá, papá, me dice. Y como se llama, me siento contento, ¿no? Y como se dice, tener algo que más adelante le guste a mi hijo, ¿no? Porque más que todo este deporte lo hago por mi hijo. Yo sé que me llamas tarde, de repente, me puedo ser yo campeón mundial, le van a preguntar, ¿tu papá es boxeador? Y él sabe sentir contento, ¿no? Y es mi mayor motivación, mi hijo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.